Amigo, Furia te dije que iba a hacerte un video y este es tu video Vamos a darle a un jugador Y bueno, Grand Prix, por que no Vamos a ajustar esto y vamos a darle en 100 Imaginemos que este es Furia Imaginemos que Furia no va a ir en esa moto Sino en... Veamos Esta moto es mucho, no le gustan a Furia Muy rápida, no cabe Furia Quizás Furia le guste, pero va demasiado cara Moto de Furia Y no sé si a Furia le gusten las cuatrimotos, así que eso lo veremos después Furia todoterreno Furia normal No me agrada Me gustan más las normales Listo, Furia en moto Y ahora Donde estaría bueno Digamos que Furia va al aeropuerto Y por allá trabaja y va a volver a su casa ¿Por qué? Oye, se va bastante bien la moto Estilo Motofuria Bien Lo siento chicos, no he podido comprar Breath of the Wild Pero está el disco y no es hora de que no me lo han devuelto Y la verdad lo quisiera comprar digital Pero son mil, mil cuatrocientos pesos mexicanos Casi sesenta euros creo, veinte, sesenta dólares Así que no puedo traerlo por el momento Ya que no tengo tantos fondos como sabrán Rar Bien Y aún tenemos las conchas del principio Bien Concha para atrás Ustedes que dicen, que opinan, porque la verdad Furia se ve feliz en su moto Pues en serio, en serio que quiero subirles Breath of the Wild Si he visto que me comentan al amigo Alex, tengo que ayudarle con un santuario Es muy sencillo, es muy sencillo amigo En serio, es un poco molesto prestar el disco porque pensé que me lo iban a traer en breve Pero pues no Llevo una semana y aún ni llega Si, eso pasa amigos, cuando le prestan el disco a un familiar Si, si Bueno Por ejemplo, ustedes que no graban, está bien Pero yo que grabo frecuentemente diario, si lo necesito No sé, esto es algo así de Quiero mi disco Traiganlo Yep Esto lo podríamos poner en el video En el video cuando Como se nota que me acabo de despertar Combinación furia Bowser y la moto de furia Me suena bien a mi Furia, no intentes esto que voy haciendo en tu moto Por favor Siempre esperé que llegase esta concha del demonio Quítate Y furia llegó a su destino Mim, bim, 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 bim ¡Gracias! Continuemos Cala delpín, odio este lugar un poco mucho Bueno, pues sirve que ya estamos en verano y así lo ven El hongo, bueno ahora voy yo en primero Nada mal ¡No! Casi, casi No puedes irte tan a la ligera por ahí Comienzo a usar las dientas normales y veo que son las mejores No sé, todas las otras van bien Pero las originales como que van mucho, mucho mejor que todas las otras No sé ustedes ¿Qué opinan? ¿Ponemos también un Bowser en el banner del canal? Quedaría, ¿no? Un saludo, si es que nuestro amigo Vimo ya se despertó Yo sé que Eric ya está despierto Se despierta primero que muchos de nosotros Yo creo que yo soy el último en despertar Casi creo que sí Una buena concha, Bertis Bien, vamos bien Buenos delpines Vamos súper bien, ¿eh? Bien, ay, un rayo Casi nunca hago este circuito tan así de bien, ¿eh? Se me hace curioso que vayamos tan bien André, vamos ¡No! Pensé que era rápido ahí para hacer esto Nice Pero ya te digo, la otra moto es mejor que esta Bien Bueno, buen sábado y los veo con más videos más tarde Bueno,Obacio Bueno, vamos boundary